La Una y media de la noche. Se ve una luz apagando y encendiendo en la montaña. Se decía antiguamente que eso eran las brujas que pasaban por esa montaña a robar frutas y verduras a los campos. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tiene ganas de comer? Sí, mucho, mucho Ven, ven Ven Venga, salta, salta, salta 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 Salta, ven, ven Ven, ven Salta, salta Ven 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!